Fueron de realidad, te quiero tanto y esa es toda la verdad No existo emocionado, no se si te ha pasado Que si pudiera te viera de luna como amigo sin parar Te quiero tanto y esa es toda la verdad Porque si me sonrojo, si te burlas o me enojo Solo sé que de ti me enamoré El color de tus ojos me robó mi atención